¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo la voy a terminar para criticar a la época, entonces si no la veo, no tengo más. No, exacto. Yo te voy a ir a ver. Vi a New Amsterdam también. Ay, no pude. Me encantó ver a New Amsterdam. New Amsterdam me la recomendaron porque se llora, que no sé qué, pero es tan copia de Grey's Anatomy para mí. Entonces como que para eso veo Grey's Anatomy, que mejor, no sé, como que no me gustó. En el fin de semana tuve el placer de ver dos películas. Una de ellas es Vivo, una película animada, musical estadounidense, por computadora producida por Columbia Pictures y Sony Pictures Animation. Vivo es un musical con canciones que apoyan la historia de principio a fin, lo que seguramente permita que un día pueda llevarse a Broadway, siendo el camino de otras películas animadas. La película es preciosa. Déjame anotar. Preciosa, se lo dije ayer a las chicas cuando vine. Hace el almonito. El almonito. Es de verdad bellísima. Está en Netflix. Narra la historia de un inimitable King Cachoo. ¿A ti en Netflix? Un oso de la miel, mamífero de la selva tropical al que el propio Lin Manuel Miranda presta su voz en la versión original, es decir, en inglés. Que se pasa la vida tocando en una alegre plaza con su dueño Andrés. Puede que Vivo y Andrés no hablen el mismo idioma porque nosotros escuchamos a Vivo hablar, pero los humanos en la película no. ¿Me explico? Ok. O sea, él, para las de la película, él habla como lo que es, como un mono o como un oso de la miel, como le dicen. Pero nosotros escuchamos, sí, lo que él está diciendo. Pero gracias a su mutuo amor por la música, son el dúo ideal. El oso apasionado por la música emprende un difícil viaje desde su tierra, La Habana, Cuba, hasta Miami, Florida, para cumplir el deseo de entregar una canción de amor. En nombre de su viejo amigo y cuidador. Se montó en la yula. Es una mágica aventura donde demuestra que la amistad, la familia y la música pueden lograr lo que sea. Pero es el de la sirenita. Se pone el canal del viento. Sebastián, oye. Sebastián, Sebastián que está lanzando. Paga mis cinco mil dólares. Mira, de verdad, me encantó. La historia es preciosísima. Las animaciones están súper bien. Obviamente son unos muñequitos, señores. No hay mucha lógica detrás de todo, teniendo en cuenta que estamos escuchando un mono hablar. Eso es lo primero. Y las canciones están bellísimas. Está en Netflix, dijiste. Está en Netflix. Yo la vi en inglés para escuchar la voz de Luis Manuel Miranda y escuchar las canciones originales. Pero también es válido. La única versión que yo soy de acuerdo de verlo en traducido al español, doblado al español, son los muñequitos para mí. Eso es lo único que yo permito ver que lo hablaba al español. Esa película, digo, hostia, hostia, tío. Se ha marchado. No, no me gusta ver eso, lo hablaba al español. Yo veo todo en su idioma original. Mira, muchachos. Y eso que estoy últimamente apreciando más, el ver muñequitos en el idioma original. Porque muchas veces son actores que uno conoce. Por ejemplo, aquí está Zoe Saldaña, la prima de Rosemary. Mi hermana. También como un personaje. Y está Luis Manuel Miranda y está Gloria Estefan. Ah, pero ya yo sé cuál es, que ella interpreta el papel de la chica que va en el vehículo. Ah, sí, yo vi un pequeño clip en Instagram de eso. Exactamente. No sabía qué era esa película. Lo del doblaje es muy importante. Yo vi una película de Superman, de que vamos por los malos. Y yo como, con ese pechazo abierto. Sí, sí, sí. No, no, no. Entonces, está ahí, bellísima para ver en familia, con sus hijos, o usted si le aprecia y disfruta los muñequitos como yo. Me encantó, de verdad. Yo hasta lloré. De verdad. ¿Lloraste? Ay, qué bella, de verdad. Qué bella, muy linda. Muy linda. Yo no lloré con Luca, ni con... ¿Cómo se llama? Soul. Ni con Soul, porque vi mucha gente en las redes diciendo grito. Y dije, pues déjame verla porque tal vez voy a tener la misma reacción, pero no. No, no, no. El ágito era insensible, Rosemary. No, es que pasa, lo que pasa es que en esas dos, igual que en esta de vivo, no es que uno va a llorar. O sea, uno tal vez te salga una lágrima porque es algo bonito, algo bonito. O sea, yo me iré en muchas de las películas de Muñequito Llorado. En Toy Story 3, en Up, en Inside Out. The Good Dinosaur. No he visto The Good Dinosaur. He llorado también en Soul y ahora en vivo. No, pero cuando lloren todo. Yo lloro en todo, a mí me encanta llorar. Entonces también vi, señores, vi The Suicide Squad, la nueva versión. La nueva versión que viene a emendar el error de la primera, que fue un desastre. Ay, sí, mira, para nada, me gustó la primera. La primera fue de DC Comics, sí. La primera fue un desastre, para mí el peor Joker del mundo, el de Jared Leto. Mira que es tremendo actor, hasta ganador del Oscar, pero el enfoque que le dieron a The Joker en esa película fue horrible. Cara Delevingne estuvo fatal también en esa primera entrega, pero esta me gustó muchísimo. Ojalá mi primo esté en sintonía, que la odió, me dijo que es un clavo. Pero yo la disfruté mucho porque yo sabía lo que yo iba. Yo iba a ver una comedia con acción, con superhéroes. Un clavo. Digo, que ni siquiera son superhéroes, estos son villanos. Son villanos. Que vienen a hacer una misión que le mandaron. Pero los efectos tan mortales es estupidísima en muchas partes, porque la verdad, hay que decirlo, o sea, muchas veces tú te ríes de lo idiota que es. Pero Margaret Robbie, como Harley Quinn, tremenda, tremenda, tremenda. Ella me encanta. Ella hace ese papel espectacular, de verdad. Le quedó genial en esta segunda entrega. Mejor que la primera, porque de la primera lo único que sirvió fue ella. Y Will Smith, que estaba ok. En esta, Idris Elba también lo hace súper, súper bien. Aquí está todo el mundo bien, de verdad. A mí me gustó, súper entretenida, comiquísima. Y usted tiene que saber a lo que usted va. Usted no va a ver una película para ganarse Oscar. Usted no va a ver una película para ver una storyline de usted sacar lágrimas. ¿Qué es eso? Claro. Usted tiene que saber a lo que uno va. Oh, oh. A ver un clavo. Pero entonces, ¿cuánto le da? ¿Cuál es la puntuación tuya final? No, ¿cuál? Yo le doy. No, lo que él dijo. Mira, él es así, un 5 le da. No, no, no. ¿Sabes cuál? Yo le doy un 7.5. Ah, pues pasó, pasó. Sí, le doy un 7.5. Me gustó, me gustó, me gustó. Se arrepintió, fue. Y a vivo le doy un 9. Me encantó. ¿Y cuál es la película que tú le has dado un 10 de 10 en tu vida? In the Heights le di 10 de 10. Ah, de verdad, de verdad. Muy buena, muy buena. No sé, In the Heights, para mí el musical In the Heights. ¿Y en español? En el barrio. En el barrio. En el barrio. ¿Y Cruella y Cruella? Cruella, yo le di como 8 o algo. Un 8 fue, un 8.5. Sí, lo que pasa es que me la encontré muy larga. Cruella estaba perfecta, pero después yo dije, Dios mío, ¿qué más van a hacer? Nada, señores. Hasta aquí Cine con el Panda. Vivo está en Netflix. The Suicide Squad está en cines de este país. Y también ya va a estar disponible en HBO Max Latinoamérica. Cabe destacar que me pasó que fui a buscarla en mi aplicación de HBO Max, de la cual soy miembro. Y aparentemente, las fechas en Latinoamérica van a variar. No siempre van a estar todas disponibles al mismo tiempo. Como pasa en Netflix, que dice, está disponible en Netflix y tú lo buscas y está ahí. Entonces HBO todavía está en, yo creo que está en su proceso de prueba todavía. Bueno, no prueba porque tiene un año en Estados Unidos, pero hay cosas que hay como que afinar. Y esa es una de ellas. Como que si tú dices que tú publicas que está disponible en HBO Max, ponla en el mundo entero. ¿Cuál es el show? ¿Se entiende? Tú la vas a buscar y no está. Pero nada, Suicide Squad, recomendada. Sepa lo que vaya a ver, una película entretenida. Vaya a verla al cine, vale la pena. Los efectos, ustedes van a pasar un muy buen rato. Y vivo, véala en su casa porque está en Netflix y sea feliz. Tengo que verla hoy antes que... Volvemos con más de Waterford. ¿Sexo en el carro o en un baño público? En el carro, para te estar la del guía, por supuesto. Dios mío. Ay, padre, acuérdate que estamos en un horario familiar. Ay, familiar. ¿Qué no se te pasa, muchachos? No estoy mala con esa cola mía, miren. Mira.